¡Echale, primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Saludos, saludos para toda la gente por allá de la Sierra Mije! ¡Y saluditos para toda la gente de Chilapa de Díaz, Oaxaca! ¡Saluditos para todos los paisanos radicados en la Unión Americana! ¡Ay, les va! ¡A la gente de Puebla, saludos, saludos! ¡A todos los campesos de San Luis, Sotolotitlán! ¡Santiago, Coatepec! ¡A la gente de Caitepec, saludos! ¡A la gente de Sola de Vega hasta Santa Ana, California! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos guapanqueando! ¡Nosotros continuamos! ¡Usted no se siente, no se siente! ¡Porque viene otra! ¡Otra y otra y otra y otra! ¡Seguimos bailando, dice! ¡Qué bonito! ¡Y ahí le voy un saludito para el compa! ¡Seguimos! ¡Seguimos, carrizosa! ¡Seguimos, palmero, Oaxaca! ¡En Juárez! ¡Seguimos! ¡No paramos, no paramos! ¡Qué bárbaro! ¡A toda la gente de Guerrero! ¡A toda la gente que está bailando! ¡Así suena! ¡Guillén Marteño, Ignacio! ¡Qué bonito! ¡Zampatea, primo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, le voy un saludo al compa! ¡José Adán García! ¡Hasta Tepelmele! ¡Uh! ¡A la gente de Coix! ¡Hasta Tepelmele! ¡Ah, ha explotado los copos de Corunda! ¡Saludos! ¡Qué sabor! ¡Así suena, millón Marteño en acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Fiebre, los primos! Amén 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 Para crear en sí mismo, de los huevos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos. Hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la luz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para lucir la buena nueva de la paz, tanto a ustedes los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios. 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 Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Nuestros dones son el signo del puesto de la unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. a todas las catequistas, a ellas y a todas. A todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas, a ellas y a todas. A todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas. A todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas. A todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas. A todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas. A todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas, a ellas y a todas las catequistas. y bueno, de Ciudad del Maíz por supuesto la gente de Zamachihue, saludos mi gente me encargaron saludos para Carolina Vázquez y su señor esposo el amigazo Ismael que está por allá en Austin para Nereida Vázquez Uñiga y para Joe que se quedó por allá en Austin también saludos para toda la familia que no pudo venir mi gente, aquí arrancamos con la cabalgata y por acá andan los amigos de a caballo viejote, ¿desde dónde se dejó venir? de Rincón Seco del Rincón Seco ¿quién se quedó por allá en casita que le mande saludos? vamos a mandar saludos para mi familia en Rincón, Texas y para mi compadre Juan Vázquez en Rincón, Texas ya está viejote échele ganas y a dar rienda a ese caballazo que trae oiga yo gole estos son los caballos de rancho y por acá el homenajeado vámonos Mariano Juan Vázquez, ¿qué se siente estar aquí en México? bien bonito andar acá ahí rodeado de 5 de gente que te está acompañando bien es alegre que me acompañó la gente acá bueno a pasársela bien bonito mi amigo saludos para los que se quedaron en Austin saludos para los que se quedaron en Austin saludos a toda la rata de Austin, Texas a toda la rata de Austin, Texas todos los de allá allá del otro lado que no pueden estar aquí con nosotros pero que también disfruten allá que es una cheve ya está viejón que es una chevecita que es una chevecita que es una chevecita que es una chevecita ¿qué es de Urge? ¿cómo estamos? ¿qué es de Urge? ¿qué es de Urge? ¿qué es de Urge? ¡Suscríbete al canal! 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 Echale ganas viejote Mira nomás la raza Que se va ambientando ya con los bucanas Ayjuela Que va mole Adiós Adiós Que va mole Los amigos de Montebello Que se dejaron venir también a la fiesta Bueno oigan Ahora nos está acompañando raza de todos lados Que bonito se siente Venir a la Cedillo Express Mira nomás los amigos de por allá De los diamantes del norte También andan por acá en la cabalgata Y aquí vamos amigos en la cabalgata Por supuesto miren nomás Acá me encontré gente que viene de Fort Worth De Austin, de Dallas ¿Quién se quedó por allá en la Unión Americana? Un saludo para Juan Vázquez Que es el papá del muchacho Andele ¿Quién más de su gente? ¿Quién más se quedó por allá? Pues mis hermanas Mi hermana Mayra Andele Un saludo para allá Claro que sí por acá Saludos para quien? ¿Quién se quedó por allá? Y a tus amigos, amigas Que te están mirando Mi amigas Andele saludos de parte de ¿Qué? Sofía Sofía Y bueno por acá nos acompaña Mira nomás la raza que quiere mandar saludos Vámonos hasta allá A ver viejón Manda sus saludos Un saludo ahí con mi mamá Marisela El tejano que se quedó Lorenzo Vázquez Que se quedó también Ya está de parte de De Gerardo Vázquez Gerardo Vázquez presente Mira nomás Trae la camioneta Repleta de raza Que anda acompañando Aquí en la cabalgata Mi gente Es la familia Vázquez Es la familia Vázquez Por acá los amigazos Que vienen desde Tamaulipas Tamaulipas Claro que sí Andele Un saludo para toda la raza A ver adelante viejón Un saludo para la raza Que aquí estamos A ver con los cuñadas Claro que sí Aquí estamos De parte de Miguel Miguel y por acá viejón Un saludo para toda la gente De Matamoros Tamaulipas De parte de Del Berni Bernabé Pérez Anele Oiga viejón Miren nomás Que pachangón Estamos aventando No pues ahí estamos Ahí traemos la banda Nomás tocando Para nosotros Gracias a Dios A ver como nos va Bueno Miren nomás Allá van los amigos Cabalgantes Y traemos Harto contingente Gente que nos acompaña En moto En burro A caballo En yeguas En Bicicletas Y miren Un montonal de carros Que vienen por allá Atrasito Los amigos que vienen Desde la Unión Americana Mandando también saludos Bueno Aquí continuamos Mi gente Suena la banda El birracho Mi gente Esos son los amigos que nos están acompañando Están acompañando este día Están acompañando Contra a todos Contra a todos De sus hermanos Cuando salí para afuera Tu madre ya había muerto, tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me muerdo Si algún día me matan, puedes irte para bravo No digas que impuedes Tu madre, para que vivas tranquilo, allá viven los tantos, ellos son mis enemigos Gracias a mis amigos, el tema de la seca, por ahí los temas que en esta tarde están solicitando Echale gana al viejote Los amigos de caballo Echale gana al viejote Los amigos de Montemeño Y los del porvenir, por supuesto Echale gana, chavalones Miren nomás, cuánta gente nos está acompañando este día Chavalones, ¿desde dónde vienen? San Juan del Llano San Juan del Llano presente ¿Alguien a quien le quieras mandar salud, viejo? No, ahorita no A la raza del llano, hombre, de perdido Miren nomás, y por acá anda el morral Ahí está la chave Toda la raza quiere venir aquí entre el ambiente Por allá los amigos que vienen En las camionetas también Ambientándose Por lo pasaron, no te perdonarás Yo te perdono, no pones nada Conplaciendo a mis amigos, conplaciendo a la raza piseadora A la raza que en esta bonita tarde por aquí estamos de fiesta Especialmente al buen amigo Mariano, la familia Vázquez La raza de caballo La raza que en esta bonita tarde por aquí nos siguen acompañando Amigazo, aproveche y mande sus saludos Ahorita no, primero que es complaciendo Andale, más adelante Echale ganas Es la raza piseadora Y no más, falta gente Eso compadre, eso es men Es den gallo, donde quiera canta, verdad Yo es que sí, mis amigos La raza de caballo Así se monta aquí en Macerillo La gente en la rincon Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Pues así nos convenía por Dios que no dijo nada Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Y si vieron Caio Pazuelo al norte Caio Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez Mariano Pérez Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz Mariano Pérez hacía que dejarlo ya por la paz ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón Es viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor Ese señor de las ganas, en las buenas y en las malas Siempre sin corresponder, poco media procedencia Todo un poco de ignorancia, pero la logró vencer Si encuentras en tu camino, a un hombre que me ayuretó Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Y aquí estamos dando inicio al banquete en honor a mi amigo Mariano ¿Cómo andamos Mariano? ¿Qué te pareció la cabalgata? Está bien, está bien La raza ya andaba, la raza ya arrasa Bueno pues a disfrutar de la comida que han preparado en tu honor viejo Y hay birria Hay birria, claro que sí Bueno miren nomás, toda la gente que se está dando cita Al banquete que han preparado toda la familia En honor de nuestro amigo Mariano Y bueno, miren nomás todos los detalles que prepararon Especialmente para este día Ya está por acá el pastel Y bueno, vamos a darle una vuelta a las guapas cocineras Para ver qué es lo que están sirviendo este día Aquí en la colonia Magdaleno Cedillo Y por acá tenemos a las guapas, guapas cocineras Que están sirviendo ya los platillos que se han preparado Para gasajar a todos los invitados Por acá estamos viendo donde están sirviendo ya el molecito Oigan y de veras huele rico aquí Y el saludo y el agradecimiento enorme a los amigos barbacoyeros Miren nomás, qué chulada de barbacoa Ahí está el consomé para la raza que le gusta el consomé Amigazo, ¿cuántas vacas echaron? Dos Dos vacas ¿Cuántos hoyos hay? Tres Dos Ándele, muy bien Ah, muy bien, excelente, excelente No, miren, qué chulada de barbacoa se están deshaciendo Ahí están volando nomás los puros huesos, oiga No, este salió especial Es un dron, mira ¿Qué ovole? Es el dron, dice Bueno Gracias a los amigos barbacoyeros Miren Y allá está pendiente todavía Un hoyo de destapar Ahí se ve la reserva Qué ovole No, hombre, tenemos muchísima comida Para atender a todos los invitados este día Claro, en la fiesta en honor a nuestro amigo Mariano Miren Miren Viejote, ahí lo vimos en la cabalgata también Que andaba, corre, corre Organizando la cabalgata Aprovecha y mándale saludos a la gente que lo está mirando, oiga ¿Quién tiene por allá en la Unión Americana? Un saludo para mi hijo Eduardo que se encuentra en Mississippi Andele Ya ves, hay gente por allá Y por acá, migazo Para Manuel Rocha ¿En Texas? Claro que sí ¿Dónde? Ah, este José José Rocha En Houston En Houston Hasta Houston se va el saludo ¿Alguien más viejón? No Nada más Bueno, ahí están los saludos Para la gente que está por allá en la Unión Americana Los que se perdieron de este gran evento Oigan, de verdad, de verdad Un espectáculo enorme ver esa cabalgata Y bueno, gracias a todas las señoras que nos hicieron el favor de cocinar todos estos ricos platillos Aquí en la Cedillo Express Y bueno, con permiso vamos a ver la cantina A ver cómo andamos Vamos a ver cómo andamos acá en la cantina Improvisada Mira nomás Esos Esos bañeras Dice, sírvase solo Ahí fue eso Mira nomás No hombre, un montón de cerveza Refrescos y de todo Bueno Así es que Gracias a la familia Vázquez Úñiga Por invitar al canal Cabe para la banda Y estar presentes En este maravilloso evento Los amigazos A ver, estudiante viejón Aquí andamos En estos eventos Ahí apoyando Para cuando nos ocupen Por ahí estamos Oiga, le tocó ser el cantinero Ahora me tocó el cantinero Ándele Ya está viejón Ándele Hay que darle ¿Dónde están madrina? Gracias Gracias y el provechito a todas las familias que ya están disfrutando de sus alimentos a ver por acá quien tiene saludos, quien tiene saludos para mi tía Mari que está en Veracruz, mi tío y mi primo para mi hermano, como se llama tu hermano amiga? Edgar Eduardo, muchas gracias para mi compadre Juan Vásquez de parte de Boniface Trejo ándele, claro que sí, para don Juan Vásquez gracias provechito a todas las familias que están disfrutando de sus alimentos hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño estoy como un niño cuando vemos tu bebé contento y feliz y el saludo para mi amigo Ismael Vásquez hasta la Unión Americana, claro que sí aproveche y mandle sus saludos yo le doy un saludo por allá para las familias que tenemos por allá en la Unión Americana en los partes de Jorga claro que sí provechito don Anancio y bueno desde aquí le vamos a mandar un saludo enorme a nuestra amiga Valina Carreón hasta la Unión Americana se ve el saludo mira nomás, pura gente conocida de aquí de Felicitando muy especialmente la Cedillo Express amiga, provechito, ¿cómo estamos? disfrutando de sus alimentos andale, aproveche y mande sus saludos saludos para don Juan Vásquez, para el buen barco y todos sus hermanas amigos, pues bueno, ya estamos dando inicio al banquete y me encargaron muchos saludos sobre todo para el señor Juan Vásquez Rodríguez que está por allá en Austin, Texas no pudo venir el papá del homenajeado pero desde aquí le mandamos el saludo también le saludamos a Carolina Vásquez a Ismael, a Nereida Vásquez a Joe Noriega, claro que sí para Armando Vásquez que está por allá en Austin para la señora Marisela García que está por allá en Fort Worth para Andrea Zúñiga que está por allá en Georgia para el buen amigo José Tobar, claro que sí saludos viejón y bueno, me encargaron más saludos para Safari que se vino para Marcelo, para Gerardo Vásquez que está por allá en Fort Worth para Gerardo Vásquez, Rogelio Vásquez para Marisela Vásquez claro que sí y bueno, toda la familia que se dejó venir desde por allá desde Fort Worth, gracias por su presencia para Julio Vásquez, para Isela Jiménez para la familia que viene de Austin para María de la Luz Gallegos para Brenda Vásquez Leticia Vásquez, Leticia Vásquez y familia bueno amigos, todos los que se dejaron venir desde la Unión Americana sean bien recibidos aquí en la Cedillo Express acompáñenos porque aquí vamos a andar esta linda tarde a los amigos que nos están acompañando Amiga, ¿desde dónde viene? Naranjo Naranjo, San Luis Potosí ¿De qué horas llegaron? como a las dos ¿a las dos de la tarde? más o menos una, una y media, algo así oiga, aprovecha y mándale saludos a la gente que no pudo venir saludos a Juan principalmente el papá del cumpleañero de Mariano a sus hijas Nereida y Carolina que también quisieran venir pero pues desgraciadamente no pueden que está muy bien les digo que está muy bien la fiesta que muchas gracias y que están presentes ellos también aquí así es Juan García pues aquí le mandamos un saludo a toda la gente que se dejó venir a la fiesta y a los que no pues se la perdieron pues un poco larga pero bien algunos que se querían pasar pero pues bueno es normal todos querían estar ¿por qué está enojado su compañero? ¿está enojado su compañero? ¿está concentrado? está concentrado bueno, salud para todos ya está mejor ánimo ánimo a toda la gente que nos está acompañando este día aquí en la colonia Magdaleno Cedillo queremos que todos nos regalen sus saludos hola buenas tardes bienvenidos todos a la fiesta de Mariano aquí en la colonia Magdaleno Cedillo saludos a toda la familia Vázquez de Yadira Yadira García Vázquez gracias de parte de las familias que nos están acompañando este día gracias por su presencia y queremos que disfruten a lo grande de esta de esta fiesta y bueno vamos a ver por acá mande sus saludos adelante hola mi nombre es Liliana Arangel nosotros venemos de Ciudad Mante Tamaulipas y pues muy contentos de estar compartiendo con la familia Vázquez gracias y bueno muchas gracias muchas gracias por su presencia a disfrutar de la fiesta claro que sí bueno y por acá también el amigazo amigo ¿desde dónde se vino? venimos del Mante de Tamaulipas todos estos que están aquí venimos del Mante a visitar la familia de Juan el primo de mi esposa ahí estamos disfrutando de la fiesta y saludos para todos los que viven allá en Nosti de parte del Sergio Rangel y su familia desde el Mante de Tamaulipas ya está y ahí juntitos nos vamos cerquita de Dios será lo que soñamos saludos 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 amigos ¿desde dónde nos visitan? de Matamoros Tamaulipas Matamoros ángeles sí déjenle sus mejores deseos a Mariano el homenajeado que muchas felicidades se siga cumpliendo muchos años más claro que sí de parte de Rosa Beatriz muchas gracias y la acompaña Julio César Martínez Maldonado gracias por estar aquí presentes muy tarde la fiesta sí pues qué más y las amistades que hoy siguen acompañándonos bueno son los amigos que nos están acompañando este día gracias por su presencia aquí en la cedillo por acá tenemos a los amigos del porvenir que también estamos seguros que tienen un montón de saludos saludos un saludo para toda la raza que se encuentra allá en la unión americana allá por Norte Carolina el sur allá en Texas para la familia guerrero que se encuentran en Texas la raza de Monterrey también para la raza de Monterrey para los gallegos para la raza de Zacatecas también en Tampico Tamaulipas también hay raza Moralillo Moralillo Veracruz oigan están recados por donde quieran por donde quieran Vanuco Veracruz y Valles ándele bueno los saludos son de parte de Juan Hernández Aguilar Juan Hernández y el amigo José Luis Garraro Esparza ahí está bueno bienvenidos a la fiesta gracias hay que seguir para los de Oklahoma también mis hermanas que están por allá saludos hay la gente dejando sus saludos para todos los que no pudieron venir y bueno bienvenidos a la fiesta grande y bueno por acá tenemos a los padrinos de Mariano que estamos seguros que también tienen un montón de saludos adelante amiga para saludar a mis hijos que están en Houston ándele y quién ¿cómo se llaman? Flavio Víctor Fernando Francisco Blanca y mis nueras todas mis nueras los saludos son de parte de Victoria Zúñiga Victoria Zúñiga y bueno por acá el número homenajeado ¿cómo te sientes? aquí me siento bien bien aquí bien feliz bien feliz bien feliz que vino toda esta gente a disfrutar acá conmigo acompañarme saludos para toda la raza allá de Dallas Texas de Austin Texas para allá para mi jefe el ranchero Vázquez todos los Vázquez todos los Vázquez todos los Zúñiga todos los de allá que andan allá en el otro lado que no pueden andar aquí gracias gracias y de toda la gente que vino y por aquí tenemos al padrín hombre que es muy bien contento de la tabla está bien un saludo para mis hijos están en Conro Texas para los mismos que ella dijo para mi compadre Juan Vázquez que no supo lo que está perdiendo y que aquí estamos gracias por la invitación y que ahí estamos acompañando a mi hijo ya dijo gracias va a pasársela bien bonito si seguro que si ánimo y esta es la gente que nos está acompañando en la fiesta de 15 años de nuestro amigo Mariano Vázquez Zúñiga este 18 de julio del 2021 y bueno por acá tenemos a la familia Carreón amiga aprovecha y mandale saludos a todos sus hijos que la están mirando para todos mis hijos que se encuentran en Estados Unidos uno en Georgia y otros en Austin para mi hermana Josefina que se encuentre en Vallehermoso y mi hija Selene en Monterrey saludos para todos ándele claro que si oiga y su esposo donde lo dejó ah por ahí anda ya no tarda por ahí en llegar ya no tarda en llegar por ahí anda cuarita claro que si si disfrutando del baile más tardecita primeramente adiós claro que si hay que disfrutar la fiesta ándele nosotros continuamos con ustedes ándele igual gracias a ver por acá se les pasó un saludo adelante para Lupillo Vásquez que se encuentra también allá en la Unión Americana claro que si parte de su esposa ahí se encuentra ándele claro y bueno por acá también queremos que las familias que nos acompañen le dejen sus mejores deseos a Mariano muchas felicidades para Mariano y un le mando un saludo a mi padrino Juan que está en Estados Unidos de parte de de parte de Flor Sánchez claro que si gracias y seguimos seguimos mi gente por acá tenemos algo para para mi hermano Edgar Eduardo que se encuentra en Mississippi claro que si alguien más y para mi tía Mari y mis tíos que están en el otro lado Eliseva Sánchez claro que si muchas gracias muchas gracias a toda la familia que nos está acompañando este día amiga ¿desde dónde viene? de aquí soy muy bien excelente que la gente también de aquí de la Cedillo nos esté acompañando ¿cómo vio la cabalgata? padrísimo padrísimo hay mucha gente que vino de varios lugares si bastantes aprovecha y déjela los mejores deseos para Mariano ah si claro que si hijo te deseo lo mejor que cumplas muchos muchos y que así como viniste a hacer la cabalgata aquí a la Colonia Magdaleno que el día que te cases si Dios te permite y te dé licencia vengas a hacerla aquí con nosotros tu familia que los queremos a toda la familia que viene de fuera y aquí los esperamos con mucho amor y cariño Alicia Martínez para servirles muy bien excelente gracias y por acá Olivia Vázquez y déjale también sus deseos y salud claro que si le deseamos que se la pase muy bien y que se le cumplan todos sus deseos todo lo que desea en la vida y que ojalá y también nos venga a hacer la boda aquí verdad primero Dios así es y les mando un saludo a todos los que se quedaron allá Marisela García a mis hijas Bianca Bianca Patiño y Saray Patiño y a mis yernos Eder Salazar y Humberto Duque están en Fort Worth hasta Fort Worth se da un saludo así es y por acá la señora linda manda sus saludos ¿están mandando para el otro lado? ah pues también yo les mando también saludos a mis hijos que están por allá también que se porten bien claro que sí sí los saludos son de parte de María Juana Justina Banda Zúñiga gracias ahí están saliendo los saludos en esta tarde mi gente para todos los amigos y familiares que no pudieron venir que están por allá en Fort Worth en Dallas, Texas y bueno en Georgia también por allá se van los saludos y por acá nos acompaña la señora Apolonia Lara Esquivel sí bien contenta con la fiesta ¿qué tal este arbolecito? ah bien rico sí bien rico sí ¿alguien aquí quiere saludar? pues ahí el festejado es el que estamos saludando claro que sí sí muchas gracias sí ándele gracias y por acá amiga algún saludo que quieras mandar para mi papá que está en Estados Unidos trabajando ¿cómo se llama tu papi? Joel Chávez Chávez a mi tío Candy que también está trabajando y que tiene su familia le mando muchos saludos que estén muy bien allá y le mando un saludo al festejado cumple muchos años más claro que sí los saludos son de parte de 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 Chávez Zúñiga gracias y por acá seguimos seguimos con los saludos hola saludos para Mariano le deseo muchos días como este mucha salud que siga por el camino del bien de la obediencia y que siempre sea un niño bueno felicidades para él muchas felicidades para él saludos y las felicitaciones para el homenajeado nuestro gran amigo Mariano que está de manteles largos y por acá un gran amigo hombre el buen amigo Venancio Carreón aquí estamos que nos invirtió también aquí a la Cedillo en su cumpleaños oiga de veras bailamos y de veras disfrutamos ese día pues sí gracias a Dios y gracias a esas personas que pues pues se hagan su granito de arena y también nosotros también hicimos o sea nosotros no hacemos la fiesta los que hacen la fiesta es la gente que acompaña y es la gente la que hace la fiesta aproveche y mándale saludos a sus hijos a sus hijas que están por allá en la Unión Americana sí quiero enviarle un saludo a a este a nuestros hijos que se encuentran en Houston ellos un hijo que se encuentra en Lloria también a un nieto también que se encuentra en Lloria también a a los demás que tenemos aquí mismo fueras en México también un saludo para ellos por ahí y que Dios los vea por ahí y los bendiga de nuestra parte y también gracias a ustedes que andan aquí haciendo su trabajo muchas gracias don Venancio igualmente que la pasen bien y que sigan adelante ándale y esas son las familias que nos están acompañando amiga aproveche y déjenle sus mejores deseos a Mariano el homenajeado no pues le deseo muchas felicidades y que Diosito lo llene de bendiciones y sea buen hijo con sus papás buen muchacho también quiero mandar un saludo a Estados Unidos para mi hermana para mis hermanos mis sobrinos mis hijos y para la ciudad de México al buen amigo Gustavo Peralta toda la familia Peralta ajá bueno gracias si se acuerda de alguien más nos ha hecho un grito ah bueno si está bien ajá ándale pues a todos mis cuñados que se encuentran en Estados Unidos de Nancy Lara esta es la gente que nos está acompañando este día amiga como se le están pasando en la fiesta de Mariano muy bien deseamos muchas felicidades que se la pasen muy bien le mandamos un saludo a Mario Barrón y Cristian Barrón a mis hermanas y a Rolando de la Torre ándale a todas las familias de la Torre saludos exactamente gracias gracias esta es la gente que nos está acompañando este día amigo alguien a quien quiera saludar un saludo un saludo allá para los los parientes que tenemos para Ohio a Mario Barrón mi hijo Antonio a toda la familia que se encuentra allá en Ohio ahí están los saludos mi gente y bueno déjenme presumirles que ya ahí están aquí las muchachas que las vamos a ver por allá en la pista de baile con los diamantes diamantes del norte y también queremos que nos dejen sus saludos para Mariano el saludo para el amigo Rolando de la Torre parte de su familia que está disfrutando de esta fiesta aquí en la colonia Magdaleno se diga mi gente bonito tema mis amigos complaciendo los temas ya solicitados en esta tarde con provecho por ahí continuamos Música Y salen siempre de la mano Un abrazo para Mariano La familia Vázquez Y con tanto que aquí seamos De mantener al lado La familia Vázquez La familia Vázquez Y por acá están los amigos cabalgantes Ánimo chavalones ¿Cómo andamos? Ándele Un saludo para Cochinillas Texas Ya está viejón Ándele fuerte de Del asmo Maldonado Del asmo Maldonado Acá está acercando la gente Los amigos de acá Abaño Ánimo viejones ¿Cómo andamos? Ahí nos vamos andamos Alguien a quien quiera saludar Amigazo Un saludo para unos Muchachos de López Por favor Por Texas Para Pedro Yúnior Acuña Un saludo para unos Amigos que tengo en Mississippi Pero pues pobrecitos No juntan ni las piernas Se llama Bueno para empezar la perra Y luego Este Pancho Rata No Sí No eso no traen Ni patruza Por eso no vinieron Y luego uno De la colonia Obregón No cállate Y tiene novia aquí Pero pues no No suelta nada Bueno un saludo Para todos mis camaradas Y allá Especialmente a mi hermano Juan Vázquez Que fue lo único Que faltó aquí A ver Suéltate 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 Hombre yo no traigo nada Nomás un saludo Para mi amigo Armando Vázquez Este Y que si Si no tú Para venir Tú le mandas Que me hable Que vendes el caballo Pero tú le mandas Aquí tengo Unas burras Para venderlas Ay Él sabrá Si Si me acepta O quiere venir Y Y para toda la raza Para Mario Alvarado A lo mejor Si Si le llega ¿Verdad? Porque ese viejo Es una Ese es de Monclova Coahuila Ándele Es ya un viejito Como yo Pero aquí andamos Ándele Que el saludo Chiva blanca Dígale Es una chiva blanca Ahí está El saludo Muchas gracias Muchas gracias viejón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para la gente Para la gente que nos mire Por ahí Para la raza de Rincón Seco Y este Para los muchachos Que están en Conro Por los amigos de Nueva York Ahora ya está Gracias Ahí están los saludos enormes Para la raza de Rincón Seco Por allá nos vemos Próximamente Y bueno Quiero aprovechar también Para mandar unos saludos Que me están llegando Aquí al Whatsapp Me mandó saludos El amigo Fernando Banda Covarrubias El amigo Chencho Posada Que se está reportando También reportándose El buen amigo Ismael Vázquez Mandando saludos Especialmente Para el quinceañero Mariano Que se la pase Muy bien en su día Y muchas bendiciones Saludos para Don Cleófas Vázquez Para la señora Juana Carrión Y bueno Para todos los hermanos Del buen amigo Ismael Que radican por allá En Texas Todos los primos Primas Hermanos Tíos Tías Y bueno Para toda la familia Dice el viejón Que porque son hartos Vázquez Y especialmente Para el ranchero Vázquez Ahí están los saludos Que nos encargó El buen amigo Ismael También nos está Encargando saludos Por acá El amigo Lorenzo Lorenzo Guevara Claro que sí Y nos dice Salúdame Al amigo Oscar Silva Ahí está Viejón Bueno Continuamos Continuamos Desde la colonia Magdaleno Cedillo Otro día te vi Cuando te agarró El agua en Montevideo Estaba viendo Y bueno Empiezan a salir Los saludos Por la gente Que se está conectando En el directo Para el amigo Genaro zalavís Claro que sí Salud Jesus Josefina Campos Salud Saludos 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 para Alex García Para Lupita Rodríguez Saludando a Mariano Claro que si el homenajeado del día de hoy A nuestro amigo el italiano Adolfo Colchado De parte de Alma de León Por supuesto Para Benita Cruz Para Lupita Rodríguez Saludos para nuestro compadre Oscar García Líaz Lacuata Por acá la familia que se vino a disfrutar Del molecito y de la barbacha Bienvenidos El corazón de Texas compadre Por ahí los temas llegan por ahí pendientes Tratando de complacer a todos los grandes amigos Que se dejaron venir a todas las lindas familias Que siguen presentes Y por acá para la señora Por aquí estábamos a sus órdenes Después de haber estado acompañándoles Por ahí esta bonita cabalgata Con banda Don José Por ahí mil disculpas por el vestuario Nos alcanzó el tiempo para cambiarnos Pero aquí estábamos echándole ganas Por ahí con Mariachi Saludos para Liliana A la raza de Porque nos van muchas tardes ya con los últimos temas Mil gracias Después por ahí de haberles acompañado con banda Don José Esta es la familia que nos está acompañando Bienvenidos a todos a la fiesta de Mariano El abuelito de Mariano ¿Cómo está señor? Bueno pues aquí estábamos acompañándolos Ándale Para gozar su vista de él Claro que sí Para que los manden para allá ¿Qué hizo? Están por allá Ándale Alguien aquí quiera saludar oiga Saludos a mejor también Ándale Claro que sí Aquí en parte todos nosotros Mi hermana también Ándale Otro vez y manos de saludos amigas Alguien aquí estábamos acompañándolos Ay que bueno Muchas gracias ¿Qué te haces? Ándale Gracias Saludos para usted A tomar galarza Ana Luisa Carrión también reportándose Saludos Saludos Y ya no más por allá El toro mecánico en acción Oscar Cedillo Saludos para la raza elegido Palomas Que radica en Virginia Y así se elabora El toro mecánico de Chiba Y el país Un abrazo Saludos para Mariano Vázquez Felicidades Saludos para Rigo Córdoba Para el ranchero Vázquez Hasta Texas Y para Mariano Claro que sí Y donde anda por ahí El amigo Ismael Vázquez Saludos 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 La gente Vamos Adelé Bonito tema Para Isabel Rodríguez Saludos Amiga Continuamos Comando los temas Por ahí viendo los muchachones Que andan con todo El toro mecánico Bienvenido a las familias Que siguen por aquí Acompañándonos Aprovecho La gente que se encuentra Degustando los alimentos Por ahí Quien guste pasar Por ahí Ahí están los espacios Que no han comido Por ahí se les invita De esta linda familia Hoy celebrando Y presentando A un buen amigo Mariano A toda la familia Vázquez La gente de la Cedillo Ahí está el saludo A mis amigos También desde Ciudad del Maíz Que nos acompañan Seguimos a sus órdenes Con más de nuestra humilde música María Chivaya del Maíz Por aquí a sus órdenes ¡Vamos aos! ¡Vamos aos! ¡Vamos aos! Se los camararios amigos ¡Saludcito! Ay, qué laurel es tan verde Qué flores tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la piel Alcesos ojos a verme, si no estás comprometida Eres mando de algodón Que vives en el caprullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo A los amigos de Chavo y con la banda, compadre Bienvenidos Este es Mariachi, Mariachi, barrio del maíz mi gente Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera ser tu invité Pero la verdad no sé Si tienes quien te bendite Mejor me separé Ay, les va la despedida Chirita por tus quereres La perdición de los hombres Son las re chulas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Ay, muy bonito tema mis amigos El tema de los laureles De los temas rancheritos Por aquí complaciendo y saludando Muy especialmente a los amigos de La Cedillo El abrazo al festejado Ay, para el buen amigo Mariano La familia Vázquez Por ahí, muchas gracias Por esta linda invitación Esperando Te la estés pasando de lo mejor Que Diosito te siga bendiciendo Y te siga cuidando Muchos años más de vida Me acompañe toda tu familia Seres queridos La gente que hoy Sigue acompañándote De diferentes comunidades La gente que también radica En el mundo americano A todos los paisanos Que parte de la esposa Don Lorenzo Vázquez Ándele Los amigos de Mariano Vázquez La mujer pasada Ándele, compañera Con todo este pelado Claro que sí, qué malo Todo en la cabalgata Seguimos Ándele Seguimos por aquí Claro que sí Vamos a complacerles Los temas que están por ahí Ya solicitando En esta bonita Tres de fiesta Porque le damos A otro gran evento Por allá en Ciudad del Maíz Por ahí estaremos En otro bonito evento Bien contentos Mil gracias A la familia Pázquez Al buen amigo Mariano A la familia Bienvenidos a todas las familias Que nos están acompañando Y buen provecho Y bueno los amigos cabalgantes Se vinieron también A disfrutar del molecito De la barbacoa Chelegana Yejón Saludos para el antiguo Junior Zúñiga Vamos con el tiempo La calladita De la raza pizziadora Saludos 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 Mariano Chihuahua Si tenemos Chale Claro que sí 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 Qué compadre Qué compadre Roberto Mocillo Le dijo a Teodora Respeta el cariño De cargos pistolas Le caiga con las tiros Saludos Saludos Para María Cruz Zúñiga Vásquez Para Elizabeth Zúñiga Trejo Para todos Zúñiga De la Cedillo Andenle Ahí está La familia Que nos sigue Acompañando Saludos A los amigos De la banda Y tómenle Porque la casa Pierde Saludos 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 ¿Cómo estamos Mi amigo? Vamos ¿Qué es bien? Disfrutando De la fiesta Alguien Alguien A quien le quiera Mandar saludos A los amigos De Ohio A Zocayo Andele Andele Gracias Amigazo Ánimo Ánimo Don Venecio No Se va Hace Cuarto En el Alba No No Aprendieron No Te No 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 Y por allá no doña Mari, doña Mari, no se nos vaya, venga, anda ya, corre, corre doña Mari, ahorita la vamos a entrevistar porque queremos que le mande saludos a toda su familia que está por allá El avión americana El tema de la entalladita de los grandes amigos de los que hemos solicitado, pero ahí quedó para vivir contentos, continuamos al rato de las familias Provechito, provechito a todos los que están disfrutando de sus alimentos, buen provecho Saludos para Chabelín Zúñiga, claro que sí, para los compas, los mariachis, ándele, para Lorenzo García hasta Florida, se va el saludo Y reportándose las hermanas de Mariano, Carolina y Nereida, mandándole todos sus mejores deseos Bienvenidos al buen amigo Mariano que hoy está de Manténes Largos, de verdad que lo he disfrutado bastante con cabalgata, banda, mariachi Y más de ratito los diamantes, diamantes del norte en el baile, así es que imagínense Y bueno, sobre todo gracias a toda la gente linda que hizo acto de presencia este día Amigas, ¿desde dónde vienen? Están acompañando también De Matamoros De Matamoros Ah, bienvenida a la colonia Magdaleno Cedillo Y queremos que le manden saludos a la familia que se quedó A todos andan aquí A disfrutar de la fiesta Si, si Dios Vamos ¿desde dónde vienen? ¿desde dónde vienen? Gracias por ver el video 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 Andele viejón Saludcita la buena Y por acá el amigo De la carnicería el grande Don Cleofas Vázquez también Hicimos una fiesta Andele, claro Estamos echando un pinche taco de herbacoba Y una pinche cervecita bien helada Normal estamos en la Magdalena Sanillo Aquí estoy con el tigre de Santa Julia Juan Guapo Y el buen amigo Cleofas Así es Estamos jalando aquí de lo chulo Claro que sí Bueno, bienvenidos a la fiesta A disfrutar a lo grande Amigos Cleofas, adelante con sus saludos Saludos a Saludos pa Juan Moya Andele Que es el papá Claro que sí Juan Moya Porque Se parece a una negra Andele Igual O sea, Cajetón Fue en Moya Es mi primo hermano Andele, claro que sí Andele 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 Adán Adán Y Luis Claro que sí Está bueno Gracias Salud Gracias Don Cleofas Y por acá el amigazo Alguien a quien quiera saludar Oiga No, estamos bien Gracias Andele Pues a disfrutar de la fiesta Gracias Salucita la buena Miren Puras americanas Me la mando Bueno Moya Andele Que omo Mira nomás Cuanta gente Está por acá reunida Claro que sí Saludos para Don Cleofas Hace parte de Elizabeth El tío Cleofas Es un moquillo Así es amiga Bueno Ahí están los amigos A ver por acá la gente Que se vino el porvenir Bienvenidos a la fiesta Sí, eso, sí, eso ¿Qué andamos? Están los amigos Andele Miren nomás por acá Los grandes amigos Que están visitándonos este día Para Pancho Para Pancho Juárez Allí me lo saludan Claro que sí Ya está viejo Ahí de parte de Luis Castillo Ya dijo viejo Y Luis Zúñiga Andele La familia Zúñiga Qué huele De la Magdalena Viva el Bestejado Andele Claro que sí Amigo Y su pelón El de Dios por venir Amigo Mándale saludos A la raza Que lo está mirando Andele Estamos aquí A mis amigos A los Estados Unidos Que somos amigos De por allá Los amigos de Aguascalientes Que tenemos por allá Y aquí andamos Vetejando al sobrino Ayjado Andele Y espero que por allá También ellos anden bien Claro que sí Con el hoyo De la Barbacó Miren nomás Los que estuvieron aquí Echando la mano Gracias por su presencia Ahí estamos Échale ganas Chavalones Saludos Para los que andan En la playa En Matamoros Andele Hasta la playa En Matamoros Se da el saludo Y bueno Miren nomás Cuánta familia Presente este día Amigazo Adelante con sus saludos Para la gente Que lo está mirando En el directo Estaba ahí En la Barbacóa Híjula Bueno Pues otra vez Para que Como que dos Saludos Para toda la raza Que nos está mirando Para la gente Atrás de Georgia Todos Por allá que andamos Claro que sí De parte de Hilario Méndez Hilario Méndez Presente en este Grandioso evento Gracias amigo Los que sí Se vinieron Desde la Unión Americana ¿De dónde? A la fiesta ¿De dónde vienes amiga? De Austin De Austin Ah, claro Amiga ¿Quién se quedó En Austin? Que les mande saludos ¿Quién se quedó En Austin? Bueno Se quedó Mi tía Chela Allá En Fort Worth Ajá Y no me acuerdo Quién más Pero ahí les mando Saludos Claro que sí Bueno Pues a disfrutar De la fiesta Por acá anda también Nuestra amiga Marce El amigazo De la familia Zúñiga Ve Mándale saludos A tu carnal Carijo Saludos para Junior Zúñiga De parte de Aquí de Pili Ándale viejón Claro que sí Y nuestra amiga Marce Marce Estamos en directo Aprovecha y mándale Saludos a la gente Que se quedó En Austin Para José Rodríguez No se quería Para José Rodríguez Para José Rodríguez Francisco Rodríguez Alias Para José Rodríguez Y Francisco Rodríguez Y allá para Omar Alias El Toro De parte De su tía Que los quiere mucho Y para La sobrina Elsa Y Toda la pelotera Ándale Claro que sí Para acabar pronto Para toda la familia Ándale Muchas gracias Para Dagoberto Rodríguez Y Sergio Rodríguez Raúl Rodríguez Y Gustavo Rodríguez Alias Alias El Mencho Ándale De parte Que los quiere mucho Claro que sí Bueno Ahí están saliendo Todos los saludos Y que estoy seca Mira nomás Por acá en la cocina Y bien seca Dice Bueno Bueno Buen provecho Y saludcita La buena Y esa es la actitud De eso Venimos a la fiesta A disfrutar A reírnos Y bueno La fiesta sigue Y sigue Mi gente Desde la Zedillo Express Para el mundo La familia Que se vino A acompañarnos Amiga ¿Desde dónde vienen? Soy de aquí Ah De aquí Del rancho Que bueno Soy prima de Mariano Ah Que bueno Que bueno Aprovecho Y mándale saludos A su gente Venimos de Monterrey Sí Ah ok Muchas saludos A todos Y pues Felicidades Para Mariano Que disfrute Este día Y todos los que vienen Claro que sí Bueno Y un saludo Para toda la familia La que está aquí Y la que no está aquí Claro que sí De parte de De Diana Diana Gracias 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 No, 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 no. a los pequeños se llevó, se llevó el momento de que Mariano parte el pastel y vamos a presenciar ese momento a los pequeños ahora si vamos a ver si le parte el pastel a nuestro amigo Mariano adelante Mariano en caja del machete yo no sé quién me lo regaló gracias, gracias mi padre claro que sí bueno, ahí están los detalles de parte de toda la familia que puso su granito de arena para que esta fiesta se hiciera posible aquí en la Cedillo y bueno, una mordida en caja del diente y claro que sí, saludos para doña Mari de parte de su hija consentida le están mandando saludos a su hija consentida ¿ustedes saben quién es? no, todos están igual ya ven ya ven ya ven no sé, yo estoy ahí a llegar yo estoy ahí a llegar acá anda el consentido dice Mariano ella no sé quién es ella no la conoce muchas felicidades para el cumpleaños y cordiales saludos a toda la familia de parte de Juan Ramón Ruiz Flores ángale claro que sí saludos de mis padres amigos José Luis Juña Juan Ramón Ruiz Flores ángale de la Cedillo yo acompañándonos de los alumnos de Gau saludos a ti Juan Ramón de aquí de la Cedillo acompañándonos de aquí de la Cedillo aquí estamos por aquí se reporta también Julián Zúñiga y dice dígale a don José Luis Zúñiga que mande saludos y también para mi hijo que se quedó ya no se interesa aquí estamos y que lo quiero mucho claro que sí viejón y claro también saludos para la familia Sánchez de parte de Damián Muñez Sánchez que se están reportando desde Dallas, Texas el viejón gracias amigo para todos los trejo de parte de David Trejo ángale Agustín Martínez Castillo saludos para el Chevo para Jaime Silva allá desde Mississippi y bueno con esta imagen le queremos mandar un saludo al patrocinador oficial del canal que hoy para la banda el amigo Pablo García que se quedó por allá en Ayugua pero aquí anda la guapa representante la señora Rosalba García Vázquez muchas gracias muchas gracias doña Rosalba por invitarlos y estar presentes en este evento con tu ahijado Mariano Mariano ángale si queremos ver al homenajeado en el Toro Mecánico vamos a ver si se anima Marce Marce Marcela tú bueno arriba mis amigos y selecciona lo sabroso mis amigos de Senagachi Salud de Andrade, salud para la gente de Cochinillas, ándale hasta Cochinillas en el saludo. Salud de Andrade, salud para la raza de Mariano, salud para la raza de Mariano. Ahí están los Cuernochocos y los Adictos Al Peligro. Ya le aguantó, ya le agantó, vamos a ver el Currazo. ¡Eso es el rato! ¡Aquí nos quedó! ¡El que sigue! ¡Aquí nos quedó! 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 ¡Bien pescado el muchacho! ¡Vamos a seguir saludando a la Rosa! ¡Aquí nos quedan aquí acompañando a la gente que se encuentra arriba por aquí en este lindo hogar! ¡Yo voy a hacer bebida! ¡Aquí nos quedan aquí! ¡Aquí nos quedan aquí! ¡Ahí están volviendo a los muchachones que andan bien pescados! ¡Están echando a los de un toro mecánico! Y mientras tanto vamos a seguir nosotros nomás de los temas ya con los últimos cabales ¡Y queremos ver a toda la familia que le monte al toro mecánico este día! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡A ver si como roncan duermen! ¡Aquí nos quedan americanas! ¡Aquí nos quedan con todo! ¡¿Por qué nos vamos? Mariano! ya está viejo ahí están las matas estelares se reporta la familia nos dice que suban a mercedes a ver aquí aparece como noriega vásquez pero no sé si es de reina o carolina la que se está reportando este día para toda la familia andrade todos los que se reportan desde fútbol desde georgia saludos reportándose no solo meto una mano te habla tu hermana Nereida Vásquez dice que te subas al Toro Mecánico ya perdé una y ya perdé la dice que no quiere perder la tuya bueno, vamos a ver si la animan Alfonso Tobias saludando a Yiramin Maldonado que monte Yiramin Vásquez de parte de su hermano Lorenzo Vásquez saludos bueno muchachones que anda con todo ya en el Toro Mecánico vamos a ver ahora que se desprende con el llanto y mis ojos con el señor ahora le no aguanto nada eso es un hombre que se repite esa monta que se repite esa monta que se repite esa monta Mariano que se repite la monta que se repite la monta ¡Tien dólares! ¡Tienes dólares! ¡Tienes dólares! ¡Ah, bueno! ¡Tienes muchas cosas! ¡No, hombre! ¡De mi mano sin el sexo! ¡Y yo que comparte! ¡Si te voy a pasar! ¡No, hombre! ¡No! ¡No estoy no aguantando nada, hombre! ¡No, hombre! ¡Ella quiso quedarse! ¡Cuánto vio mi tristeza! ¡Pero ya está vestido! Saludos amigo Alfonso Tobias, Ánimo Guilfón, Arrito Rodríguez, saludos para Lorenzo, Adnésquita, desde Charlo de Irminia. Por acá quieren que monte Julio Vázquez, a Emiliano también lo quiere ver acá, en las montas, saludos para la raza del Catanito, para Jorge Estrada, para Morgana Rico, que se está reportando, ánimo. Para toda la gente de Matamoros, Junior también está pidiendo que monte Julio Vázquez. ¡Ah, hombre! ¡No, viejón! ¡No, matona! ¡Mira! ¡Mira nomás! Segunda vuelta, ya le van a cobrar la segunda con 50 pesos. ¡Este porrazo va a estar bueno! ¡Va a estar bueno! ¡Este! ¡Va a estar bueno! ¡Este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto perdiste! ¡Cuánto perdiste! ¡Cuánto perdió! ¡¿100 dólares?! ¡100 dólares! ¡100 dólares me gané! ¡No aguanto! ¡No, no, ganó! ¡No, ganó! ¡Ve les he perdido! ¡Es mi fiscal! ¡Ahí está! ¡Se acaban de ganar 100 dólares a Mercedes! ¡Te ganaron 100 dólares Mercedes! Oye, la revancha ¿No pierdes 200 o te recuperas? Bueno, ahí está Los hermanos habían apostado ¿Quién ganaba más? Pues bueno Eso fue a perder a Mercedes Salud a toda la raza De Monterrey Salud a las amigas de Kauai Para la banda, compadre Salud a la cama de Canfico Hermoso Al buen amigo Mariano Vázquez Vázquez Zúñiga, compadre ¡Felicidades! Gracias por estar pasando de lo mejor En esa bonita tarde de fiesta Salud a la gente de la ciudad y yo A las amigas que nos visitan De diferentes comunidades En esta tarde, bienvenida a la gente que está con todo Salud a la arena Vázquez Zúñiga Te mando salud a Emiliano Muriela Vázquez La raza quiere que amante el amigo Mariano Y vamos a continuar con el último tema Un pedacito para ya que sea Porque ya estamos en la ruta final ¡Mariachi Loco! Amigos nuestros, pues bueno Nosotros ya nos estamos despidiendo de la comida Pero nos vemos en el baile Con los diamantes, diamantes del norte Muchas gracias a toda la gente Que estuvo mandando sus mensajes en el directo Me encargaron saludos para Para José, Luis, para Francisco, para Nicolás Para Carlota y para Mari Zúñiga Galarza Y bueno, para todas las hermanas Que andan aquí de parte de Andrea Bueno, esta es la fiesta de nuestro amigo Mariano Los invitamos a que nos acompañen en el baile ¡Ánimo! Esto es ¡Cabe para la banda!